Aún recuerdo cuando se anunció que Ace, el tipo de las chicas superpoderosas, iba a estar en el grupo de gorilas. Honestamente cuando supe la verdad de que Ace literalmente iba a ser el nuevo integrante de gorilas, básicamente me quedé impresionado ya que la verdad dije, ahora que demonios has hecho Jamie, literalmente fue todo un caos. Todos hablaron sobre el tema y a pesar de que ya estaba confirmado de que ese sujeto era Ace, aún así había muchos que estaban de escépticos mencionando de que era el hermano de Murdoch, de que era el papá de Murdoch, de que era Murdoch pero se operó la nariz, ay, sí, qué tiempos. En fin, lo que hemos visto de este personaje en lo poco que ha participado la verdad fue muy curioso e entretenido, pero sin duda alguna esperamos mucho más de este personaje porque la verdad se quedó muy corto. Ya que si bien la mayoría ya captaba de que se trataba de Ace y no de Murdoch, aún así no había una diferencia muy bien marcada entre estos dos personajes. Muchos tuvieron la esperanza de que Jamie Hewlett desarrollara mejor a este personaje en el transcurso de la quinta fase de gorilas. Pero el tiempo pasó, y pasó, y nada. Ningún diálogo, ninguna chispa de personalidad, en serio, nada. Muchos en sí se quedaron decepcionados con el poco desarrollo de Ace dentro de Gorilas, ya que después de que Murdoch salió de prisión y volvió a Gorilas, la ausencia de Ace fue en sí irrelevante. Pero resulta que hace poco, Jamie Hewlett, a través de una entrevista, nos contó todo al respecto sobre este personaje y su poca relevancia con Gorilas. Pero mejor repasemos todo desde un principio para entender mejor el concepto de todo lo que engloba el tema de Ace con Gorilas. Hace un tiempo, en una entrevista dirigida a Damon Abram, explicó que Ace se convirtió en miembro oficial del grupo y confirmó ante todos de que Cartoon Network había dado permiso para que Gorilas usara el personaje con ciertos términos y condiciones. Según las declaraciones de Damon, Ace fue elegido como reemplazo de Murdoch porque tanto Damon y tanto Jamie creían que era una idea muy interesante para utilizar este personaje dentro de su mundo ficticio de Gorilas. También Damon mencionó que ambos eran grandes fanáticos de las Powerpuff Girls o más conocidos como las chicas superpoderosas. Siempre pensaron que la energía del programa era realmente genial. Aparte de ello, son amigos del creador del programa. También es bien conocido que los hijos de Jamie Hewlett son superfans del programa, en especial también Jamie Hewlett. Así que pues, Hewlett llegó con un acuerdo con el creador de la serie y todo eso, pero solamente faltaba un punto clave. O sea, pedirle permiso a los altos líderes. O sea, Cartoon Network. Jamie mencionó que el trato que llevaron a cabo sí estuvo más o menos pasable, pero le limitaron algunas cosas. Obviamente Cartoon le dijo a Jamie que nada de groserías, nada de alcohol ni drogas y claro, nada que se relacione con temas sexuales, políticos o de religión. Ahora podemos ver que literalmente desde un principio el desarrollo de Ace como personaje en sí estaba limitado. Y obviamente Jamie no podía trabajar en un 100% respecto a la libertad creativa. Otra cosa que también pasó sobre este caso es de que Ace no pudo hablar mientras formó parte de Gorilas. Ya que el proceso para la prestación de voz por parte de Cartoon era muy costosa y superó el presupuesto del grupo. Así que por obvias razones el grupo se limitó a darle la voz a Ace. Esto claramente afectó mucho al desarrollo del personaje y obviamente pues su personalidad. Ya que al tener en primer lugar una limitación creativa y después tener una restricción de voz. Hace muy difícil el trabajo para crear un buen personaje. El video musical de Trance originalmente iba a tener una escena de introducción donde Ace estaba conversando con 2D. Sin embargo el proceso de aprobación por parte de Cartoon Network para aprobar el guión fue costoso. Y al final pues básicamente tuvieron que cancelar esta introducción y eliminar básicamente la escena. Pero como dato curioso Jeff Bennett el actor de voz de Ace en inglés le hicieron un tipo de entrevista. Y de ahí pues sacó el tema de Gorilas y Ace y toda la cosa. Y Jeff leyó las líneas de las canciones como si fuera Ace en pocas palabras. Ahora con todo esto en mente nos preguntamos ¿Ace volverá a Gorilas? Jamie Hewlett a pesar de todos los impedimentos que tuvo con el personaje. Ha declarado que aún tiene planes para utilizar a Ace en el futuro. Literalmente dijo que el concepto de Ace le encantó demasiado. Y que si en dado caso Gorilas vuelva en un futuro. Le encantaría la idea de regresar a Ace al grupo. Claro si tanto el creador de la serie y tanto como Cartoon le den el permiso. En especial Cartoon ya que Jamie Hewlett espera de que esta vez si le den un poco más de libertad creativa. Posiblemente las restricciones y el alto costo de derechos a autor impuestas por Cartoon Network. Se deban a que la serie actualmente está vigente. Teniendo literalmente un reboot de la serie siendo transmitida en este momento. Es comprensible que Cartoon no quiera relacionar sus caricaturas con cosas que vayan en contra de sus valores como empresa. Así que si en dado caso el reboot de las chicas superpoderosas. Deje de estar como tal en emisión. Hay más posibilidades de que le den más libertad creativa a Jamie. Y que le cobren menos dinero para utilizar a este personaje. Por el momento el paradero de Ace en el mundo ficticio de Gorilas en si es incierto. Sabe que Murdoch dijo que después de que volviera a la banda. Le gustaría plenamente de que Ace estuviese en el grupo. Tal vez como en el apartado técnico o como chofer del grupo. O tal vez simplemente pues Ace volvió al tema de la actuación. Ya saben Ace volverá a trabajar de nueva cuenta como actor en la serie de las chicas superpoderosas. Y bien eso fue básicamente todo lo que tenga que ver con Ace. Donde está, cuáles son sus planes a futuro. Básicamente todo lo que acabo de mencionar es lo que se sabe sobre el personaje. Posiblemente este personaje vuelva. La verdad le ve un poco más de posibilidades. A comparación de otros personajes como Del, Paula o el Evangelista. Básicamente estos personajes tienen pues la verdad muy pocas posibilidades de que vuelvan. Pero Ace a pesar de que básicamente fue un personaje secundario. Aún así tuvo mucha relevancia en esta fase. Y mucho cariño por parte del público. Así que yo creo que en un futuro volverá este personaje con Gorilas. Y estará la verdad muy épico el asunto. Y bueno no tengo nada más de que hablar. Así que soy Mr. High y nos vemos en la próxima. Adiós. Por cierto antes que se me olvide todo este asunto de la entrevista con Jamie Hewlett. Resulta que en esa misma entrevista Jamie nos aclaró que bueno Gorilas no va a volver en unos 10 años. Que simplemente fueron declaraciones exageradas de Damon. Y aunque en mi video anterior respecto a esa noticia. Hablé que pues técnicamente podría ser una fecha aproximada. Simplemente no van a ser unos 10 años. Pero posiblemente sean como unos 5 años. Así que pues era obvio de que Damon simplemente exageró con esa noticia. Pero bueno si a alguien más le quedaba la duda de que Gorilas va a volver en unos 10 años. Pues pues tranquilos. Simplemente pues fue una exageración de Damon. Y esperemos que vuelvan pronto. Que yo creo que se van a tardar unos 5 años. Pero posiblemente se pueden tardar menos. Uno simplemente nunca sabe. Bueno ya estarás contento Mr. High. Lamentaste a toda tu audiencia. Y todavía te adegnas de que fue un error de Damon y no tuyo. Solo te importa el dinero. Y no te importa el fandom. Mal informas a todo el mundo. Y haces que pierdan la cabeza por una noticia vaga y sosa. Pero señor alto. Técnicamente no fue mi culpa. Aparte de que era más que obvio que Damon simplemente estaba exagerando en sus declaraciones. Yo simplemente pues presenté la noticia y di mi opinión sobre el tema. Nada de tonterías. A mí no me engañas. El título dice otra cosa. Maldito clickbait. Simplemente quieres dinero Mr. High. Ya dinos a todos que estás aquí porque ganas millones en Youtube. O sea lo del título simplemente fue porque de eso se trataba la noticia. O sea como quieres que le llame. Damon fingió una fecha aproximada de gorilas. Y posiblemente sea una exageración. Ese título está muy largo. ¿No te parece? Son fueras invenciones Mr. High. Ya dinos a todos la verdad. Ustedes público que siguen a Mr. High. Digan si en verdad este sujeto vale la pena ver. Como último te recomiendo suscribirte al canal de Mr. High. Darle like a este video. Y obviamente compartirlo con todos tus amigos. Es gratis y divertido. Te lo dice tu buen amigo Mr. High. Te lo dice tu buen amigo. ¡No te McDonalds! ¡Gracias!